The Awoglight en Rotten Tomatoes cae a un nuevo mínimo 13% Los fanáticos continúan expresando su desaprobación hacia Grisney y Lucas Walk La calificación de IMDB también está baja Damas y caballeros este es el fin Este es el fin, este es el fin de Star Wars Este es el fin de Acolyte La gente está muy cabreada, muy enojada Y para acabar de ajustar En vez de intentar aplacar las aguas Llegan maniáticas como esta, locas como esta A seguir retando a los fans La directora a hacerse la víctima culpando a los fans Pero es que mis amigos, es que es Disney Esto es Disney, a Disney no le importa absolutamente nada de sus marcas Sino seguir promoviendo la agenda Es más, coincidencialmente Miren, el día de ayer precisamente hice un video Este video En donde les contaba la infiltrada tan potente Que le hicieron a la compañía de Disney Con el vicepresidente Sr En donde revelaba el racismo que había en la compañía El modus operandi para Hacer todo lo que dicen luchar No hay meritocracia Sino todo el racismo dentro de la compañía de Disney Por eso yo no apoyo ninguna producción de Disney Y por eso, miren Coincidencialmente un video tan importante Publicado hace más de 24 horas Y solamente tiene 794 visitas Algún día Mi voz será escuchada en internet Para que las personas no sigan cayendo Ni pasando por caja Ni dejándose deslumbrar por efectos especiales Ni piu, piu, piu Y puedan entender que hoy en día Infortunadamente Tenemos que ser consumidores Muy críticos Porque nos están manipulando Porque infortunadamente Hoy en día El entretenimiento no está para entretener Sino para adoctrinar Miren, 794 visitas Bueno, algún día Algún día Mi voz será escuchada en internet Y la gente se enterará De la existencia de este canal Para que no pasen por caja De estas producciones Que ustedes están viendo aquí Como Diacolite Que sencillamente es una propaganda progresista Utilizando el nombre de una marca reconocida Entonces, ¿qué ha pasado? La puntuación de audiencia de Awok Light Rotten Tomatoes Cae a un nuevo mínimo Tras el lanzamiento del episodio 4 Con un 13% Antes de continuar Lo que yo siempre les he dicho El problema con estas calificaciones De estos portales Es que siempre va a haber Al extremo Calificaciones de personas Al extremo O les van a dar 10 O les van a dar 0 Entonces Esos puntajes Sencillamente Hay que tomarlos con pinza Yo les traigo esta información Para que ustedes corroboren Desde su perspectiva Y lo que escuchen Con todos sus conocidos ¿Cómo es la compañía Disney? ¿Y qué es lo que funciona? Pues, ¿qué es lo que hacen? Entonces 13% Star Wars Entonces Star Wars Aquí les actualizo Directamente la página De Rotten Tomatoes Para que vean Una calificación del 13% Mientras que los críticos Obviamente Todos ellos Progress Porque recuerden Pongan en la lupa De mi canal Rotten Tomatoes Y se van a dar cuenta Que han Mejor dicho Se los voy a mostrar aquí Si ponen en la lupa De mi canal Rotten Tomatoes Hace ya varios años Hice Un video Hablando Acerca De la inclusión De El personal Que contrataron Para hacer Disque Más diverso Y más Real Las calificaciones Hace 4 años ¿Qué coincidencia? 192 visitas Mis amigos Es más Rotten Tomatoes Ahí hay Dinerito De la gente De Disney También Entonces Ya ustedes Ven Porque está Dandy Tanta diferencia Entre Disque Los críticos Y la Audiencia Obviamente Gente También calificando Cero Haciendo Review Bombing Pero los críticos Diciendo que esto Es una maravilla Y ya ustedes Saben Por qué Rotten Tomatoes Allanando el camino Para lo que sigue En Hollywood 600 Calificadores Inclusivos Para manipular Las Puntuaciones De parte De los críticos Como estamos viendo Aquí coincidencias Porque En el mundo Cosas pasan Pasan cosas Entonces En IMDB También A ver dónde dice Por aquí IMDB Todavía no Hace una semana La puntuación Era del 14% Antes Del lanzamiento Del episodio 4 Pero vemos Que los fanáticos Siguen decepcionados Con la serie De Star Wars De Grizzly Lucas Walk Asimismo La calificación De IMDB Está en un Nuevo mínimo Del 3.5 De la semana Pasada Al 3.3 Del cuarto Episodio Aquí les tengo La fuente Voy a actualizar Y ustedes Aquí se están Dando cuenta Aquí 3.3 Bien Sobre 10 La gente Está muy enojada Con este show Y Con toda la razón Porque esto Ha dejado De ser Star Wars Antes La fuerza Era para Todo el mundo Ahora La fuerza Es femenina Y Irónicamente Se han apropiado De esa fuerza Y es un desastre Entonces El último episodio Presenta Pronombres Vaya Que novedad Que existen En una galaxia Muy muy lejana Guión cuestionable Con el antagonista Cambiando De bando De la nada La historia De un personaje Favorito De los fanáticos Ha sido alterada En un movimiento Que no tiene sentido Y otro personaje Muy esperado Ha sido Y resultó Inútil Fue exterminado En resumen Lo que está pasando Con The Awoke Light En Grisney Antepone La agenda A la historia La agenda Progre Por si de pronto Eres nuevo en el canal Y no te has enterado Lo que importa Es la diversidad Y enviar el mensaje Y lo que no importa Es la calidad De la historia Y los fans Y Jorgito Lucas Entonces Mis amigos Esto es un desastre Este es el final Para esta serie Pero como siempre Vemos personas Intentando defender Este show No es mal Que yo les he hablado Aquí en el canal Miren Si ustedes tienen Morbo De ver las cosas De Disney O las cosas Progre Háganlo Pirata No Paguen legal Para que a estas personas Les quede más fácil Camuflar los números Como se los voy a mostrar A continuación Entonces El juego De culpar También se sigue Aplicando A los fans Ya que los fans A los que no les gusta El programa Son acosados En las redes sociales Y reciben Todo tipo de Apodos Porque Como no tienen argumentos Se van a la difamación A la calumnia Al insulto A lo personal Y bueno Es que Este show Está muerto Se culpa a los fanáticos Por el fracaso De Awoke Light No a los responsables Ni a los creativos Responsables De arruinar Star Wars Entonces Vale la pena Mencionar Que las calificaciones De Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes Y MDB Siguen A la estrella De la serie Amigdala Stember Lanzando un video De twerking furioso En respuesta A los fanáticos Y según se informa Está presentando Avisos de eliminación Por derechos de autor Ante las reacciones De los fanáticos Traducción De esta parte Quienes han hablado Acerca del video De la maniática Esta Están recibiendo Strikes Vamos a ver Cuando me ponen Strike Pero esto Obviamente Apelaré En caso De que Vaya Haber un problema De esos Porque sencillamente Es uso Legítimo No se está colocando El video Sencillamente Se están Comentando Y se les está Demostrando Que es Disney A propósito De demostraciones Miren Vamos a ver Que dicen Las calificadoras En este caso Les tengo Una muy interesante Que se llama Zamba TV Zamba TV Para quienes Están aquí En el canal Desde hace mucho tiempo Zamba TV Tiene Inversiones De Disney También Tiene ahí Dinerito De parte De esta compañía Y coincidencialmente Tenemos aquí El top De programas De streaming De junio 10 A 16 De junio Aquí se los pongo Entonces Tenemos Que en el octavo Lugar Aún así Con las subvenciones De Disney Se encuentra The Awog Light Aquí está En el lugar Número Número 8 Es increíble Netflix La hegemonía Que tiene aquí En las producciones De De streaming Tienen demasiada La gente De Netflix Ahí Que horror Pero la gente Sigue pasando Por caja Netflix También es Igual a Disney Solamente que Es la competencia Entre ellas Pero ahí están Mis amigos Entonces Está en el octavo Lugar Según esta gente Y les digo Según Porque si nos vamos A Twitter Nosotros nos vamos A encontrar Primero que todo Esto Todo En Occidente Las empresas Más importantes Todo Tienen esto Ivancho Dirán algunos Social Justircero De Pudin Guirlo Ivancho Pero Pero Eso no significa Eso no significa Absolutamente Nada Tranquilo Tranquilo Porque si Nosotros Hacemos esto Bajamos un poquito Aquí En los Solamente Un poquito El 20 de junio Solamente decían Para el orgullo Nosotros Estamos Vamos a ponerlo Aquí Lo vamos a traducir Para el orgullo Estamos Investigando Programas Destacados Por su Representación Positiva En estas Cosas En el informe Donde nosotros Estamos aquí Tatatán De Glad Hoy compartimos Datos De la Segunda Temporada De esto Que explotó La sexualidad De Miranda Estamos Investigando Programas Destacados Por la Representación Y después Nos tenemos Aquí Programa Del junio 10 A junio 16 De cosas Coincidencias Casualidades Porque en el mundo Pasan cosas Cosas Pasan Amigos Bienvenidos a la industria Del entretenimiento Esto es Star Wars Esto es Todas las producciones Que lanza Disney Este canal Analiza la Realidad No la Ficción Para la Ficción Está Un millón De canales Que tienen Que hablar Positivamente Si quieren Tener Repercusión Positiva El algoritmo Les muestre Sus canales Y sus videos Así sea Engañando A toda su audiencia Porque hay gente Que ha crecido Con esos canales Porque supuestamente Han dado La batalla Cultural Pero después Se doblegan Ante El Bill Metal Están en todo Su derecho Pero son ustedes Al final de cuentas La audiencia Quienes da El poder A nosotros Los creadores De contenido Yo seguiré En el Shadow Band Que le vamos a hacer Pero yo seguiré Presentándoles aquí Todos los elementos Todas las pruebas Todos los Argumentos Y hechos Desde el mundo real Para que ustedes Adquieran conciencia No sean consumidores Pasivos Y no Se dejen Deslumbrar Sencillamente Por los efectos Visuales Porque Vuelvo y lo repito Infortunadamente Hoy tenemos que estar Con los ojos Así Sospechando De todo Lo que sacan Porque esto Es lo que Presenta Disney Y presentan Todas las compañías En Occidente Agenda Progresista Mis amigos Suscríbanse a este canal Es la única forma En que el canal crece Si a ustedes les interesa Que las personas Abran los ojos Con respecto A las producciones Que sacan Estas compañías Compartan en sus redes sociales Estaré leyéndoles En la caja de comentarios Y por favor No te vayas Para ningún otro canal Porque voy a recomendarte Este video Para que veas Que es lo que pasa En la industria Del entretenimiento En Occidente Porque todas las empresas Hacen exactamente Lo mismo En esta parte del mundo Y supuestamente Se compiten Entre ellas Amigos No siendo más Me despido Chao Línea